peregrinos se reunieron la mañana de este viernes 3 de agosto en el caserío río frío en san vicente para continuar con el segundo día de peregrinación en nombre del beato óscar romero caminando con san romero para construir la paz monseñor carlo maría donati secretario de la anunciatura apostólica y representante del papa expresó sus agradecimientos a la feligresía por realizar dicha peregrinación la caminata se dirige este viernes hacia el cantón el jocotillo en mercedes sumaña donde tomarán los buses hacia moncagua y luego partirán hacia chapeltique el día sábado continuarán su rumbo hacia ciudad barrios en san miguel esperan llegar a las 3 de la tarde a la cuna del beato óscar